Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es un poniendo a prueba del nuevo Primer Martini Prep de Laura Sánchez. Desde el momento en que vi el video que ella subió mostrando sus nuevos productos de maquillaje, quedé súper enamorada principalmente del Martini Prep. La paleta también me gustó mucho porque se me hace muy versátil, pero este fue el que más me llamó la atención y pues fue el que compré. Este Martini Prep dice ser un Serum Primer Instant Lift, entonces que te sirve para ser como primer de maquillaje y como instant lift, o sea que te va a la piel. Y pues la página, si quieren conseguirlo, es www.laurasanchezmakeup.com, igual abajo les estaré dejando el link. Voy a leerles lo que este primer promete. Aquí en Colombia el Martini Prep tiene un valor de $75,000 pesos, les estaré dejando acá cuánto equivale en dólares, pero sé que en Estados Unidos cuesta $30 dólares. Dice, suero para aplicar antes del maquillaje como prebase, reafirma y suave salíneas de expresión, mejora la apariencia de la piel, haciéndola lucir suave, hidratada y luminosa. El modo de uso, aplica varias gotas de Martini Prep a lo largo del centro de la cara con tus manos limpias, extiende el producto con movimientos ascendentes desde el centro hasta el perímetro de tu rostro. Microsperas de vitamina C, efecto de firmeza inmediata, sensación suave y fresca en la aplicación, efecto humectante y antideshidratación, e inhibidor de melanina, efecto aclarante. El Martini Prep viene en un envase súper bonito, Martini tiene como relieve aquí en esta parte, sale Laura Sánchez en la copita del Martini Prep, pues el logo y ya. Esto venía empacado en esta cajita, o sea, es como casi del mismo tamaño, les quiero hablar sobre el envío. Le di comprar un domingo, ese domingo me di cuenta que no podía pagar con tarjeta de débito pues desde la página, entonces me tocó sacar un recibo e ir a pagarlo a un baloto. Cuando vas a pagar en un baloto, tienes que mandarle la foto de la factura al WhatsApp de Laura Sánchez que sale en el Instagram o si no, ellos no tienen la notificación de que hiciste el pago. Me llegó, creo que fue el lunes, o sea, al día siguiente, no se tardó más de un día. Llega súper rapidísimo aquí en Colombia y el envío no tiene costo. No les voy a mentir, las primeras impresiones que tuve al abrirlo es que era muy chiquito. O sea, yo pensé que era algo más grande, pero vienen 30 mililitros. Después dije, pero entonces ¿cuánto vendrá el que yo siempre uso de Physicians? Physicians. Physicians Formula y vienen lo mismo. Estuve buscando en internet también cuánto viene un primer promedio. Los de Farsali también vienen 30 mililitros. Entonces no es costoso para la cantidad. Sí es un poco más costoso que el de Physicians Formula, pero igual miremos la aplicación a ver si el precio es justo o no. Y para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Bueno, en este momento estoy completamente desmaquillada, me acabo de lavar la cara. Entonces les voy a hacer el zoom para que vean pues muy bien mi piel. Ya pues ven como todas mis imperfecciones, me siento insegura. Y entonces primero voy a estar utilizando el agua micelar que les mencioné en un video que es muy importante usar. Porque es como el primer para tus cremas, para todo lo que te vas a aplicar. Si se saltaron ese video pues deberían ir a verlo. Porque explico cosas muy, muy útiles. Es importante también contarles que durante esta semana no he aplicado ni corrector, ni base, ni absolutamente nada de eso. Solamente pestañas y cejas. Porque he querido dejar como respirar mi piel. Acá tenemos el dichoso Martini Prep. Lo voy a aplicar inicialmente de esta mitad a esta mitad. ¿Qué? No. De acá hacia este lado. Para ver si sí tiene ese efecto de lifting. También es importante mencionarles que no es la primera vez que lo uso. Desde que lo compré lo he estado usando. Pero realmente no he comparado si tiene o no ese efecto de lifting en mi cara. Pero en las de otras personas sí. Me apliqué ya las gotitas. Creo que ahí se alcanzan a ver. Y con movimientos circulares y ascendentes. Como dice Laura. Para que tenga ese efecto de lift. Es realmente como muy suavecito. Se siente como un serum. Creo que esto es un serum. Sí. Serum primer. Se siente como un serum. Y pues para las personas que no hayan probado algún serum. Es como agua concentrada. No sé. O sea, no es tan denso. Y se esparce como si fuera agüita. Es pegajosito. Y como que después del tiempo ya no puede. O sea, como que se empezó a absorber. Ahí tenemos mitad con y mitad sin. Pueden ver que la primera apariencia es algo muy jugoso. Muy brillante. Mientras tanto me voy a arreglar el cabello. Porque nunca me lo arreglo. Y ya me dio pena con ustedes. Porque siempre tengo el cabello como a la maldita sea. Y pues no debe ser así. Y cuando termine vengo de vuelta a ver el lifting. Si les interesa. Yo pongo la plancha. Comen 200 grados. Porque mi cabello es muy delgadito. Pues no quiero que se me maltrate tanto. Y yo leí una vez. Que es importante también usar un protector de calor. Que básicamente es una silicona que recubre el cabello. Y no te deja como pasar el calor a tu cabello. Cabello. Entonces como que es una barrerita. Pero también es muy importante que sepan. Porque también lo leí. Que no es bueno utilizar siliconas. Si no se van a planchar el cabello. Porque la silicona les puede dar como esa apariencia brillante y bonita. Pero realmente no está nutriendo el cabello. Están viendo lo que yo veo. Ya les conté que yo dejé de usar corrector durante estas semanas. Pero la verdad tenía mucho miedo de que en serio me viera muy cansada. O sea que me notara muy diferente. Porque lo usaba casi que a diario. Menos cuando iba al gimnasio. Pero miren que no. O sea de hecho la gente ni siquiera me ha dicho como. Ay te ves más cansada. Ay te ves. No. Yo creo que es como más la inseguridad que uno mismo se mete. Y como la dependencia al maquillaje. Entonces yo creo que ahí sí hay un problema. Cuando necesitas del maquillaje para sentirte bien. Y de verdad yo aquí me estoy mostrando sin maquillaje. Y no me estoy sintiendo mal. Yo me quiero como soy. Y si uso maquillaje es porque me gusta expresarme. Me gusta que los ojos se ven más grandes. Me gusta resaltar ciertas cosas de mí. Pero no es que sin el maquillaje yo no me pueda sentir bien. Y si ustedes sienten que sin maquillaje no se ven bien. Deberían intentar pasar unas semanas. No sé. Sin usar base. Sin usar corrector. O sea si es como bueno también deja respirar la piel y todo eso. Yo en el espejo pues veo obviamente esta zona como más iluminada. Si notan lifting. Es que yo siento que esta parte se ve como más smooth. Como es que no sé cómo decirlo. Como. Ay no sé. Me gusta. O sea noten ahí como ese brillo tan bonito que da. Digamos en las líneas de express. Exprecien. De expresión acá se me nota menos que acá. O sea tengo un poquito pero acá se me notan menos que acá. De la ojera. No les voy a mentir. No siento tanta diferencia en esta parte. Pero en estas líneas sí está mucho más disminuido acá que acá. O sea espero que sí noten bien esa diferencia. Ya voy a aplicarme pues el primer en la otra mitad del rostro. Pasaron como 10 minutos. Entonces pues creo que eso fue suficiente como para que haga su efecto. Les decía que desde que yo compré el primer lo he estado usando. No como primer sino como serum por los ingredientes que son como vitaminas C y cosas así súper saludables para la piel. Entonces yo no lo uso como para el maquillaje y por eso no lo he puesto a prueba para maquillaje. Pero sí para estar cuidando mi piel. Se fue la luz. ¿Qué hacemos? ¿Sigo grabando así sin luz? Voy a esperar a que regrese la luz. Y pues ya seguimos con el video. Ya volví a esta desayunadita. Ahora después del primer lo que voy a hacer es usar mis cremitas. Y por último pero no menos importante el bloqueador. Yo no lo aplico sobre todo el rostro. Lo aplico sobre las zonas que no quiero que se me bronceen. Porque digamos si me da el sol quiero que esta parte que es la que usualmente maquillamos para que sea más iluminada no se queme. Pero si queremos que el contorno se vea más oscuro pues no aplico mucho ahí para que sí se pueda como broncear naturalmente. No sé si realmente sirva la verdad pero pues es algo que hago. Oigan yo creo que la nariz en serio se me ve muy chueca en cámara pero en persona no tanto. De frente no se me ve muy chueca. Solamente si hago como así se me ve como una montañita. Ya he aplicado todo. Algo que se me olvidó mencionarles es que el chiquitín de acá huele a menta pero muy rico. Pero no tan fuerte ¿sí? O sea huele a menta pero como una menta de aromática de hierbabuena ¿sí? O sea muy suavecito. Y como que ese olor también te despierta más la piel. Y sigue pegajoso. Entonces vamos a aplicar una base que es la Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Yo siempre digo todo esto raro ¿no? Coverage Foundation. Que dura hasta 24 horas. Dice que es magnifying y second skin effect. Quería usar la de Hogue pero como el tono me queda oscuro pues no la voy a usar. Porque hoy voy a salir a la mina de sal que queda en Zipaquirá. Y pues no quiero tener la cara más oscura que el resto del cuerpo. Lo voy a estar aplicando simplemente con la esponjita. Si quieren ver la aplicación con brocha les voy a estar dejando acá el poniendo a prueba. Como pueden ver apliqué el maquillaje en la mitad del rostro. No apliqué mucho y lo voy a estar esparciendo hacia afuera. Porque en la mitad es donde siento que tengo como más pigmentación en esta zona. Aquí rojito, etcétera, etcétera. Entonces ya lo que me va sobrando en la esponja lo llevo para el resto de la cara. Algo que sí les puedo decir y creo que el primer no promete. Pero no me está disminuyendo el tamaño de los poros. Se ven completamente igual. Tampoco es que yo tenga así los mega poros. Pero sí les voy a hacer un zoom para que vean los poros. No es que sea malo. Sino que no los quita. Entonces para alguien que esté buscando ese efecto en un primer. Este no se los va a dar. Vamos a aplicar corrector. Y como quiero hacer un maquillaje así como más naturalito. No tan dramático. Voy a estar usando el Age Rewind. El corrector se ve muy lindo. O sea, no se ve como más pesada la base. Voy a enseñar pero muy poquito. Muy ligeramente. Porque siento que esta parte está reflejando mucho en la cámara. Y pues por eso quiero sellar. Pero si fuera yo no sellar. Porque no siento la necesidad de sellar. La piel se ve muy muy bonita. No se ve esa apariencia de maquillaje. Pero es justamente también porque yo tengo una mano muy suave. Cuando utilizo como polvos o bases o cosas así. Entonces también se debía a eso. Me voy a hacer el resto del maquillaje. Y pues ya vengo como a darles mis veredictos hasta el momento. Bueno, hasta el momento pues ya me hice como todo el maquillaje, los ojos, etc. Y un paréntesis gigante aquí. Si quieren saber cómo es este maquillaje. Vayan a mi Instagram KatGC37. En donde pueden ver este tutorial y muchos otros más. Pero si quieren estar más en contacto conmigo. O enviar algún mensaje. Y preguntarme algo. Pueden dejarlo en los comentarios. O simplemente ir a mi Instagram KatalinaGomez37. Que allá procuro responderle a todos los que puedan. Ahora sí, hablando del Martini Prep. Ya vimos que promete varias cosas. Dice efecto de firmeza inmediata. Por las microesferas de vitamina C. Sí, pues yo también creo que es por mi edad. No es así algo súper maravilloso y que... No. Pero sí es bastante lindo el efecto que deja. Como pudieron ver en la aplicación. Me deja una piel supremamente luminosa. Pero no es grasosa. Sino que es como... No sé cómo decirlos. O sea, si no lo tienen que probar para saber cómo se siente. Dice que da una sensación suave y fresca de la aplicación. Es muy suave. Mientras que lo estaba aplicando. Lo pudieron haber notado. Pasaba así la mano y se sentía súper suavecito. Y a medida que se va absorbiendo o secando. Se vuelve como más pegajoso. Dice efecto humectante y antideshidratación. Eso lo tenemos que ver durante el día. Y dice que inhibidor de melanina, efecto aclarante. La melanina son las pequitas que nos salen, ¿sí? Es la concentración de melanina. Entonces, que es inhibidor de melanina. Supongo que es antimanchas. Y efecto aclarante. Entonces, que con el tiempo de pronto vamos a ir quitando las manchas. O sea, con el uso. Que les digo hasta el momento, me gusta. Y me gusta también porque, pues acá no les estoy mostrando el maquillaje como tal, como lo hice. Pero hice lo que ella dijo, que ponerle una gotita de martini prep a la brocha y después aplicar la sombra. ¡Wow! Se ven como metal líquido. No sé si la cámara lo vaya a alcanzar a captar. Pero súper, hiper, mega intensificó el este de la sombra. La piel, siento que me ve muy linda. Pero es que en cámara yo siento que me ve muy fea. No sé. Es muy triste realidad. Pero, en persona, me está gustando. Y otra cosa que les quería decir como antes de continuar es que no vayan a dejar pasar por alto el cuidado de la piel. Yo dudé mucho, en serio, mucho en comprarme el Martini Pre, porque son casi 100 mil pesos, pero he gastado mucho más en maquillaje. No como en una cosa de maquillaje me gasté más que eso, no, sino como acumulando maquillaje. Entonces también es muy importante que le inviertan a su piel, porque finalmente la piel es en la que vas a estar aplicando el maquillaje. Si te cuidas la piel, la apariencia de una base se va a ver más bonita, del corrector se va a ver más bonita, sin maquillaje se va a ver más bonita. Entonces yo creo que cuidarse la piel puede quitarle un poco la dependencia al maquillaje para poder sentirnos bien, ¿sí? Entonces sí, ahora ya después de toda esta cháchara nos vemos en un ratito y pues les iré contando. En el momento de la aplicación eran las ocho y media, entonces pues también vamos a ver qué tanto nos dura el maquillaje en todo este tiempo. En este momento no les voy a mentir, no les voy a decir que es más tarde, porque no es más tarde. Son las siete de la noche. El maquillaje sí me duró más, pero pues bueno, o sea, tengan en cuenta que mi piel no es grasa. Me gusta mucho porque sí mantiene como la hidratación en la piel. Como pueden ver, la sombra azul sigue estando súper fuerte y no se me ha caído. La verdad no sé sin Martini Prep qué tal funcione, porque como pudieron haber visto en el haul pasado, se los estaré dejando por acá. No las había usado porque me parecen como súper fuertes los colores, pero me gustan. No sé qué decirles, simplemente que me gusta, o sea, no tengo nada más. Se siente más fresca la piel, se siente como hidratada, pero saludable. Yo muchas veces les he dicho esa sensación de hidratada, pero no grasosa. Es como un dewy bonito. No sé si me hago entenderlo, pero sí. Entonces, sí se los recomiendo, sí se los recomiendo muchísimo. Y justamente por lo que les dije. Ustedes le pueden invertir al maquillaje, pueden comprar buen maquillaje, lo que sea. Pero también inviértanse en la piel. Entonces vale mucho la pena tener un producto que sirva para la duración del maquillaje, para que se vea mejor el maquillaje, para la apariencia de la piel. Y que aparte de eso, te ayude pues con la piel como tal, ¿sí? O sea, no solamente que sea una apariencia, sino que realmente te esté ayudando. Entonces sí, o sea, como que esas son mis conclusiones. Ya tengo los ojos irritadísimos y por eso estoy grabando pues a esta hora. Ya estoy en mi casa. Entonces, por eso estoy grabando ya, porque me voy a desmaquillar. Y listo. Entonces, les quería decir que si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse en un botoncito rojo igual a este. Recuerden que para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video, tienen que darle click a la campanita y así YouTube les avisará siempre. Creo que hoy no hay mucho más por decir. Si quieren que pruebe algún otro producto o que me compre la paleta para hacerle la reseña, con mucho gusto lo hago. Pero es que yo no sé qué es lo que ustedes quieren, o sea, suena re triste. Pero es que si no me dicen, no lo puedo hacer. Entonces, pónganme en los comentarios. No les cuesta nada. Así sean uno o dos comentarios los únicos que hayan en mis videos. No importa. Simplemente comenten porque, no sé, a mí me gusta mucho leer comentarios. O sea, saber quiénes son los que ven mis videos y todo eso como más de forma directa. Y bueno, entonces, ahora sí, si no es más, ¡adiós!